Uno de los cantantes más famosos y queridos por todo el público en México es Vicente Fernández quien gracias a su prodigiosa voz conquistó, desde su aparición, el corazón de muchas personas. Vicente Fernández tiene ya muchos años deleitando el oído de todos sus fans y a sus 78 años descansa ya de los escenarios, aunque ocasionalmente comparte alguna fotografía en sus redes sociales. Recientemente, el famoso cantante decidió sorprender a su más de un millón y medio de seguidores en Instagram al compartir una imagen en la que aparece desprovisto de tintes para las canas, presumiendo una barba blanca bien cuidada al lado de su querida esposa Cuquita. Mientras el cantante fija su mirada al seria en el rostro de su amada, ella sonríe a la cámara. Otra de las cosas que sorprendieron a sus fanáticos es que no mostró su característica sonrisa. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje, a toda mi familia de todos los peces, de parte de mi esposa y mi esposa, les deseamos una Navidad llena de felicidad y amor, los quiero mucho. La postal rápidamente alcanzó más de 178 mil likes hasta el cierre de esta edición, y miles de comentarios que celebran el gran amor que quedó plasmado en la foto, además de muchas felicitaciones para Chente, entre los que destacan, Feliz Navidad Papá Noel Vicente, Don Vicente Fernández para mí, el mejor representante de la música mexicana de todos los tiempos. No solo por su voz sino por su trayectoria como persona, padre de familia y esposo. Dios le bendiga, así cambies tu imagen no cambia tu esencia. Dios te guarde mi gente a ti y toda tu familia, Dios los bendiga y llene de bendiciones, bendiciones señor Vicente Fernández. Sí, sin duda, a pesar del gran cambio, los fans siguen queriendo mucho a Vicente, y agradecen por los pequeños momentos que comparte con ellos. Con información de YouTube, Instagram, Nuevo Día y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.